Es de información de última hora, estamos hablando de viernes de allanamientos. Las autoridades reportan allanamientos hoy viernes en estos puntos. Ahí estamos viendo la fotografía de allanamientos en la colonia El Paraíso 2. Ya ingresan al inmueble ubicado en la zona 18, Gadiel. Precisamente es la dirección que tú mencionabas, Heidi, que está en pantalla. Vean precisamente los lugares donde están allanando esta mañana precisamente. Es la 36 avenida y novena calle de colonia El Paraíso 2. Este inmueble en la zona 18 capitalina y es precisamente lo que nosotros podemos observar esta mañana. Parte de las distintas diligencias que está haciendo el personal policial que está rodeando estas viviendas allanadas. Hablabas tú de la zona 18 y además también en la Verbena, en la zona 7, la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil opera ya en el lugar. El personal policial rodea una vivienda en la séptima avenida y 14 calle en la colonia La Verbena, zona 7. Estas dos son las imágenes. Una del Paraíso 2 en la zona 18, en la 36 avenida y novena calle, que pues está la diligencia en desarrollo. Y la otra, Gadiel, que hablábamos en La Verbena. Aquí están las imágenes que presentamos inmediatamente a usted en un momento justo donde las autoridades están rodeando esta vivienda que es allanada en la zona 7 de La Verbena. Precisamente vemos a un equipo de policías trabajando, ya se encuentra ahí el Ministerio Público. Las distintas investigaciones están en estos momentos en proceso, las dirigencias están en proceso, en desarrollo. Así que automáticamente nosotros, conforme la información fluya, le presentamos cada una de las fotografías para que usted sea el primero en estar enterado. Por supuesto, están en desarrollo. Tienen exactamente 34 minutos de haber iniciado, obviamente, pues mucho antes a las 6 de la mañana. Se encuentran las fuerzas de seguridad rodeando los inmuebles que están allanando. Uno en La Verbena, otro en zona 18, en la colonia El Paraíso. Y por supuesto, como está en desarrollo, estaremos informando paso a paso cada una de las acciones policiales.